1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4, 5 8, 9 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 22 23 Después de cierre la puerta, nuestra cama espera abierta La locura funciona, el amor Y antes de que no te quiero, vamos devoltando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor Y no puedo arrepentirme de ese amor, aunque me devuelves el corazón Aparte es un milagro y yo te amé, como nunca más me imaginé Voy a cansarme de tu piel, aunque de tu mirada me metí tu piel Yo siento que a la vida se nos das, y desde el día de hoy no vuelve más Nuestro líder en guitarra Eckhart Saluda Ana del Lago Batería Ángel Y su servidor Lunático Nacho Estrella Red Period Y River Y Head Bueno eso sí es todo Eso sí eso es todo allá Bueno, nosotros somos la última hora Les deseamos mucho éxito A nuestros colegas que vienen a ver después de nosotros Los felicito mucho Mario Sebastián, Andrés Dermal Alright guys Welcome